Hola, mi nombre es Sandino Contreras, tengo 14 años y juego en la categoría Sub-14A. Esta vez me pude salir campeón con mi compañero y la verdad este torneo me pareció muy bueno para que traigan acá en la provincia de Misiones, para que muchos chicos se incentiven y bueno, un orgullo jugar acá en esta provincia. Hola, soy Renzo Núñez de Resistencia Chaco y juego en la categoría Sub-18. Bueno, la verdad que el torneo me pareció excelente, hace mucho que no jugaba tan cerca de casa y bueno, la verdad que es muy lindo poder volver para estos lados y disfrutar cerca de la familia. ¿Cómo estás Silvana Ramírez? Soy de la organización de este selectivo también, somos de APA. Tercera fecha, una locura de gente, la verdad que muy contentos con todo lo que fue la organización, los clubes hermosos, mucho acompañamiento de la gente del local, muy agradecido, muy emocionada y muy orgullosa de la Asociación de Misiones que ha hecho un trabajo increíble.